El reto más grande Sube al Becoguard Tenemos el gran placer de convocarles a todos ustedes a una aventura, a una expedición al Pico Duarte Cuando uno quiere hacer algo, todo empieza en algún lugar Donde yo empecé mi sueño de subir altas montañas En la cordillera central de nuestro país, en el Pico Duarte La iniciativa de la primera excursión educativa al Pico Duarte Empieza después de un encuentro dominicano en Nueva York Que hicimos nosotros de Global Foundation for Democracy and Development Con Karim Mella y sus compañeros que subieron al Monte Everest Esta idea se encadra dentro de lo que es la muestra de cine medioambiental dominicana Porque nosotros sí a través de la muestra queremos promover el entendimiento del medioambiente El cuidado, el respeto, el amor Bajo entendimiento de que lo que uno no conoce no lo puede respetar No era solamente el mero hecho de subir al Pico Duarte Caminar, pasar frío, enlodarse, caerse Sino la parte más importante era la educación Subir al Pico Duarte, uno tiene muchas vivencias que permanecen con uno por el resto de su vida Pero si uno le agrega educación sobre el medio y el ambiente en que se encuentran Ellos aprenden a prestarle más interés a cosas que tal vez no le han prestado interesantes Que es la protección de nuestros recursos naturales Que si uno se pone a pensar es prestarle atención al futuro ¡Suscríbete al Pico Duarte! 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 ¡Suscríbete al Pico! ¡Suscríbete al Pico Duarte! Ahora, vamos a tener tres clases juntas. va a ser muy interesante. Tener clase de los fuegos forestales, de la flor y la reforestación. Todo aquel que se sienta vivo, viva, joven va a participar de ello. Hemos querido aprovechar este momento para compartir con ustedes en torno al tema de la reforestación. forestación, los fuegos forestales y la flor. Bien. Antes de eso, queremos hacer una dinámica que se llama el chofer de primera para un poco calentar los ánimos. Es un chofer de primera, acelera, acelera. Y dice, es un chofer de primera, acelera, señor conductor. Un roeste es aquel que no agarre una hoja seca y le dé un beso. Aquí en nuestro país, la flora es muy atacada por todo tipo de contaminación que hay. Los humos de los carros, las personas que les molestan, que cortan árboles. Y nuestra misión, supongo yo, sería proteger el medio ambiente. Tú debes aportar a esa causa. El ser humano depende el 100% del agua. Las plantas, los animales, todo lo que tiene vida depende del agua. Inclusive el agua es tan importante que está dentro de la composición del ser humano en sí mismo. Nosotros tenemos agua por dentro. Ustedes tienen que convertirse en multiplicadores para que este recurso natural se mantenga siempre. Y nosotros, como jóvenes emprendedores, nos movemos en la dirección de la luz para de esta manera iluminar con el ejemplo. Nos comprometimos a contribuir con el medio ambiente. Hicimos un juramento que es que cuando lleguemos a nuestras casas, ser multiplicadores en la comunidad y en la escuela de este proyecto para que los demás también se involucren y nos ayuden a desarrollarlo. Fuego forestal es el que se da, el que se edifica en un ecosistema de boca. No tiene nada que ver con el que se da en la ciudad o en los hogares de un pueblo. Se entiende por medio ambiente, si aún no lo sabes, amigo. Aquello que nos afecta a todos los seres vivos. atención, me he dado cuenta cómo está la situación, dañase el ambiente con la deforestación, o que no te guste, yo hago ahínco, si tú tumbas un árbol, ve y siembra cinco, ya, ve y siembra cinco. Yo le digo a toda mi gente, vamos a cuidar nuestro medio ambiente, y que lo que yo le digo a toda mi gente, vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Este es el ambiente que nosotros tenemos que vivir de aquí en adelante. Es en ustedes que está el recibir toda la experiencia y la enseñanza que la naturaleza nos va a dar. En nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, darle la bienvenida al área protegida Parque Nacional Armando Bermuda. Es la primera área protegida de esta isla, compartida por dos naciones, Haití y República Dominicana. Y en tres, en tres, en tres, en tres. Guadalupe Y en tres gracias, mucho. Es el evento lo llevó a Butcher, su negocio, Comeño. Aquí empieza Visión Patagón. Visión Patagón. Visión Patagón. Visión Patagón. Visión Patagón. Visión Patagón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no y os cogí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Text transfíme a Ё supervisor! ¡Suscríbete! 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 Por lo tanto, me puse hasta la ligra tuya. Me siento mal, mamá, eso tú lo sabes. Es que cuando te fuiste sentí como que mi corazón me lo despegaron, lo montaron y se lo llevaron en una nave. Me siento mal, tú estás clara de eso. Estoy pasando en un proceso que me tiene un tanto tieso. Paraplejico, no pienso, no sonrío, no tengo sentimiento. Me siento lento y estoy muriendo lento, lento. Cada día, cada hora, cada noche, cada segundo. Y tú sabes que en mi corazón siento un dolor tan profundo. Mi corazón se para, ya no siento nada. Ni el calor de esa fogata que te pone a sudar. Ustedes saben, y ustedes saben lo que digo. Es más, sí, te puede ir, pero llévame contigo. ¡Y si quieres! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque solamente es tu ponerte a hacer eso y ya. Y no obstante eso, sino que hay muchos obstáculos en el camino y así se nos va a presentar en la vida diaria. Aprendí a pasar trabajo. Después que ya estamos... Y aquí uno siente como se le ve el cansancio, todo. Después uno está aquí arriba, uno lo siente como que llegó a la cima del mundo o más alto. ¡Nuestro destino en la vida ambiental! ¡Nuestro destino en la vida ambiental! Me sirve para reflexionar y madurar en torno a lo que yo tengo que hacer y el esfuerzo que uno tiene que hacer si uno quiere triunfar en la vida. Una experiencia como esta me hizo darme cuenta de que yo puedo hacer las cosas si yo las quiero y más que nada si yo me esfuerzo y pongo de mi parte para hacerlo. Yo aprendí el gran valor que se merece la naturaleza entre las charlas que estaban dando los profesores y todos los compañeros que vinieron aquí. He aprendido mucho, he aprendido cosas que no sabía como la biodiversidad, como se puede cuidar la naturaleza. Yo sabía que la naturaleza era importante, pero no tanto. Un hombre sin medio ambiente no es nadie. Cuando tú vives cosas como esta hay que tú te das cuenta de lo que realmente significan nuestros recursos naturales. Luego que llegué me di cuenta de lo importante que era la naturaleza para nosotros, de cómo debemos cuidarla, de cómo preocuparnos y hacernos de cuenta que nosotros somos parte de ella. Me di cuenta de que quizás yo hacía mi trabajo así cuidando el mediamiento, pero no lo suficiente porque me he dado cuenta de que tengo que hacer más por él. Para mí significó acercarme totalmente a la naturaleza. He participado en modelos internacionales y nacionales que van en defensa del mismo. Y siempre hablaba con mucha autoridad como si conociera el lugar sin ir. Pero el venir aquí cambia totalmente mi mentalidad. El ver cómo un incendio forestal pasó hace algunos años y que ahora la capa vegetal está haciendo que surjan. Lo que son unos pinos sin que haya la mano de algún humano tan normal, tan natural, el agua tan fresca, tan limpia, que no se ve en Santo Domingo, el aire tan puro que se siente. Las mismas personas que viven aquí son tan distintas a tantas que viven alrededor nuestro. Que eso me sorprendió totalmente. El estar en un bosque húmedo y sentir la naturaleza viva en mis venas, en mis huesos, es una experiencia maravillosa y que no tiene precio. Uno tiene otra expectativa de lo que es el medio ambiente, pero acá uno entiende realmente lo que es pureza, lo que es vivir en paz, lo que es sentir su cuerpo. Bueno, acá arriba yo me siento como que estoy en el cielo. Realmente lo más difícil fue algo mental. Hubieron momentos súper difíciles que yo me pregunté, ¿pero qué yo hago aquí? ¿Por qué yo no me quedé en mi casa? Porque la vida es un obstáculo y depende de cuánto, no importa la vez que te calles, sino la vez de cuánto te levantes. El pico dual te coge de lucha, aquí no se coge nada de lucha, que tú eres heavy aquí. Nunca pensé que una persona como yo podría caminar tanto. Tampoco pensé que el nivel de entrenamiento que yo recibí para subir al pico iba a servir de algo, porque yo en el mayor tiempo me cansaba, pero mi voluntad siempre fue más fuerte y decidí llegar hasta la cima y lo logré. A partir de esa experiencia pude conocer parte de mí que no conocía. Y la verdad es que yo particularmente pude experimentar lo que fue el esfuerzo, pude vivir, qué es esforzarse y para qué nos esforzamos. Escuchando palabras textuales de ellos, yo siento que uno de los principales retos es saber que aunque te den oportunidad de disfrutar de cosas que aparentemente son fáciles y llevaderas, todo en la vida tiene un reto, tiene una meta. De hecho, algunos cuando estaban cansados, que yo les decía, ¿qué? ¿nos devolvemos? Y dijeron, no, yo vine aquí para subir y voy a subir aunque sea gateante. O sea, ese yo creo que es el principal ejemplo que ellos se llevan así como estudiando. Aquí he demostrado que aunque soy asmática, pues pude llegar hasta la cima. Aunque mis debilidades de apretarme y un sinnúmero de cosas, pues llegué y estoy aquí, lo disfruté, me he gozado, me quejé mucho, pero llegué. Teníamos tres liceos de tres áreas diferentes de la capital. Todos los estudiantes llegaron a esta mañana para partir y después le entregamos los equipos. Y lo primero que ellos hicieron era estar con sus amiguitos. Pensaban que iban a subir el pivot con sus amiguitos. Y cuando los preparamos, se notó el silencio y la aprehensión de que, wow, y ahora. Pero a la llegada a Jarabacoa, ya estaban un poquito soltando, soltando. Y ya a la llegada a la Ciénaga, al final del día. Y el consecuente baño al río y la repartición de sleeping bags, ya parecía un grupo. Y eso me sorprendió de sobremanera. Yo esperaba que eso iba a pasar, pero más adelante. Pero el primer día ya teníamos un sentido de... Nos sentábamos a jugar en rondas y nos pasábamos nítidos. Esos cuentos de chayotas más malos. En esta vida hay gente maravillosa que uno tiene que conocer a diario. Y aquí he conocido mucho. Me sentí como, no sé, como que alguito. El corazón me dio vueltas, porque en realidad me sentí como algo importante para alguien. Pero una de las partes que me impactó, que marcó mi vida, fue una parte cuando los jóvenes, algunos jóvenes, llegaron primero a la compartición. Unos estaban esperando que Karin llegara para decirle, wow, que llegaron temprano, que fueron los primeros, porque ellos querían ganar una estampilla. Pero cuando Karin llegó, la pregunta que él le hizo fue, ¿a cuántos ustedes ayudaron? Entonces, ahí nos damos cuenta que no es llegar, sino tú solo, o decir por estar, igual, la gloria. No, no es eso. Es tú ayudar al que está en medio del camino para levantarse, para que no tenga fuerza, ayudarlo a subir y llegar junto a la meta. Ellos no se conocían, nos conocimos cuando veníamos. Y cuando algunos de ellos, cualquiera, de cualquier centro educativo, veía a una de las niñas que venía con dificultad, que no podía caminar, se regresaba, o sea, no le importaba llegar, se regresaba a ayudar a su compañera. Y me pude dar cuenta que el ayudar a una persona vale mucho, y que estar dispuesto, sin importar, cansancio ni nada, ayudar a cualquier persona que me necesite en el momento, y lo logré. Han desarrollado convivencia, han conocido a otros estudiantes, que para ellos eso ha sido muy, pero muy importante. Subir la montaña, yo decía que se pareció a mi vida. Subir la montaña, decía que momentos muy difíciles, y venían momentos más difíciles aún. Como nos pasó a muchos, subiendo el pico, como que encontramos una pequeña, ¿no? Como una reseña de lo que va a ser nuestra vida, llegando a la cima, subiendo, los problemas, el momento que uno va a estar solo. Me siento un tanto más preparado, porque creo que tuve una probadita de lo que posiblemente sea mi futuro. Yo dije, no, trale, pero vamos a llegar ya. Es la cima, es para la cima que vamos. Y cuando llegué, me sentí súper bien, me sentí realizada. Todo fue excelente. Y yo sé que la cima de mi vida está cerca y va a ser muy bonita, como fue subir a la cima del pico. Como Fungló de GFD nos sentimos muy contentos de habernos lanzado con esta idea. Descubrimos esa fortaleza interior que poseemos, pero que muchas veces no la utilizamos. Descubrimos que no importa nuestra diferencia, ni de dónde vinimos. Si nos lo proponemos, podemos trabajar juntos y podemos vencer. Agradecemos la oportunidad que nos brindaron de vivir una de las más grandes experiencias que un joven pudiera tener. Con tenacidad se alcanza lo que parece imposible. Para aquel que con fe avanza, las cosas le son posibles. Muchas gracias. Siendo sincero, no tengo una palabra para describir la expedición al pico, pero sí para decir las cosas que más me marcaron y que nunca serán de mi namoro. Esta expedición fue una especie de túnel donde conocí personas que en pocos días se acomodaron en las instalaciones de mi corazón y que difícilmente salgan de allí. Podemos decirte que Expedición Pico Duarte fue más que una aventura. Fue un sueño hecho realidad. Expedición Pico Duarte es un contacto directo con la naturaleza. Gracias a Dios, muchas gracias a Karim, muchas gracias a Braulín. Nosotros aprendimos y eso que notábamos en el Team Marín, subimos el pico, subimos a la cima. Se dieron cuenta que allá arriba estaba muy diferente el clima, pero como quieras somos bacanos. Yo quiero encontrar a ustedes en un futuro muy lejano y decir, ¿no era el que estaba en el pico con mi hermano? Y que digan, sí, ah, entonces tú eres un bacano. Entonces, ¿qué es lo que? Gracias a Dios, gracias a Él que fue verdaderamente la oportunidad nos dio. Y yo quiero decirle a todos, que lo que quieran volver al pico, levanta la mano y digan yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!